Lo que voy a intentar hacer es mostrarles en relación a la fase qué es lo que pasa cuando tenemos un arreglo en arco y cuando tenemos un arreglo en línea recta. Voy a enumerar los subs así como se ve en la pantalla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, como para cuando veamos las gráficas en el Smart saber de qué sub estamos hablando. Tenemos tres micrófonos que son los que voy a analizar desde el Smart en esas posiciones. También en línea recta lo mismo, o sea simplemente la diferencia va a ser que la posición va a ser distinta entre la profundidad. Largo total del arreglo son 8 metros y separación entre las fuentes 1 metro. El largo total equivalente a 42,5 Hz a 340 m sobre segundos, con lo cual eso me va a dar una cancelación hacia los costados. Simplemente por esta relación de fases. Este es el comportamiento del arreglo en arco a 40 Hz, a 50 Hz, a 63 Hz y a 80 Hz. Bien, ¿cuál es la característica de un arreglo en arco? Básicamente es que su cobertura hacia los lados se mantiene bastante constante, o sea es de cobertura o de un Q constante a comparación con lo que es un arreglo en línea recta. Bien, tenemos el mismo arreglo con la misma separación y el mismo largo total. Y pasa algo similar que es la cancelación hacia el costado. Bien. Pero cuando empieza a aumentar la frecuencia, el patrón de cobertura hacia el frente se empieza a hacer más estrecho. Bien, fíjense acá. Tenemos 50 Hz. Tenemos 63 Hz. Tenemos 80 Hz. Y fíjense que hay una diferencia entre lo que era 80 Hz del arreglo en arco y 80 Hz en el arreglo en línea recta. Si nos fijamos, sobre todo en esta posición, yo ya perdí como unos 12 dB respecto el que está en esta posición de frente. En cambio acá, en el arreglo en arco, yo perdí unos... Cada cambio de color significa una pérdida de 3 dB, con lo cual acá perdí un poco menos de 6 dB. Mientras que en 80 Hz del arreglo en línea recta, perdí 12 dB. Bien. Para 42,5 Hz, o sea, en realidad estamos representando 40 Hz en esta posición. Tanto en el arreglo en arco como en línea recta, más o menos se mantiene constante. Bien. Más o menos se comporta de la misma manera. Cancelación hacia el costado. Y el patrón de cobertura más o menos es similar. Este es un poco más amplio. Si se fijan en esta parte donde tengo el micrófono, la gráfica empieza a cambiar de color mucho más cerca que acá. Bien. Con lo cual en el arreglo en arco estamos ganando un poco más de cobertura hacia los costados. Este es solo un ejemplo. Se podría ganar mucha más cobertura hacia el costado, ubicándolo de otra manera. Pero más o menos tomé este ejemplo que va a ser como más fácil de analizarlo. ¿Qué es lo que pasa gráficamente en el Smart? Tengo en la gráfica de arriba, en el Smart, los tres micrófonos. Los tres micrófonos que son... El azul vendría a ser el que está posicionado en el medio. El rosa viene a ser el que está posicionado en diagonal. Y el verde viene a ser el que está posicionado al costado, que está cancelando. ¿Bien? Y en línea recta tenemos, bueno, el mismo micrófono en el medio. El siguiente micrófono que es el que está en diagonal. Y el siguiente micrófono que es el que está en la posición de costado. Básicamente en los micrófonos del costado tenemos la misma gráfica, la misma pérdida, la misma cancelación a 42,5 Hz. ¿Bien? Que es este punto. Básicamente en el medio, o sea, en esta posición, también tenemos, tanto en línea recta como en el arco, una presión sonora bastante pareja. ¿Bien? Tenemos relativamente 111 dB según el Smart. Y acá también tenemos 111 dB para 42,5 Hz. Y acá en 80... No, sí, entre 60 y 80 tenemos como una leve suma, pero es mínima, de muy pocos decibeles. Pero donde se da el mayor cambio, o sea, el factor más importante a la hora de decidir si vamos a hacer un arreglo en arco o un arreglo en línea recta, es en el punto del micrófono de que está en diagonal, o sea, en este. ¿Bien? En ese punto, fíjense que para 40 Hz perdimos un poco más de presión sonora en línea recta, pero para 80 Hz estamos perdiendo bastante más. Y si lo vemos en el Smart, tenemos una pérdida de este punto en 63, por ejemplo. Lo tenemos a 99 Hz. Y en el centro tenemos unos 111, 112 dB, con lo cual perdimos 12 dB en este punto, en todo este punto. ¿Bien? Mientras que en la otra parte no perdimos tanto. En general, se mantuvo la cobertura de la persona que está escuchando en el costado, en este, ¿bien? A relación del que está escuchando en el medio, este perdió un poco menos de 6 dB para todo el rango de frecuencias. No solo para 40 Hz, ni no solo para 80 Hz, que son las dos gráficas que estamos viendo acá. Sino que se mantuvo constante a lo largo de todo el arreglo, perdiendo más o menos, en promedio, unos 5 dB. Pero la persona que va a estar en ese punto va a escuchar todo parejo, los subs, o bastante más parejo, que si hacemos un arreglo en línea recta. Porque esa persona que va a estar en la posición esta, va a escuchar perfecto, o sea, va a escuchar casi igual que si hubiéramos hecho un arreglo en línea en arco. ¿Bien? La presión sonora, vamos a perder un poco de presión sonora, obviamente, pero todas las demás frecuencias se van a escuchar parejas. Mientras que en línea recta, no. En línea recta yo voy a escuchar bien, o más o menos parejo, igual que en el arco, esta zona de 30, 40 Hz. Pero voy a tener una diferencia de 12 dB entre 60 y 80 Hz, muy notoria en relación al que está escuchando en el medio. Y por ejemplo, si yo soy el operador que está mezclando en el medio y tengo mi arreglo en línea recta, yo voy a estar escuchando esto. O sea, súper bien y parejo desde 30 hasta 100, por ejemplo, más o menos, hasta 80. Pero la persona que va a estar escuchando, no mucho más lejos, esto está a unos, si el arreglo total tiene 8 metros, esta persona está alejada hacia el costado, unos 6 metros, por ejemplo, más o menos. Para dar un número más o menos certero, unos 6 metros. Y esa persona ya está escuchando totalmente distinto a lo que yo estoy escuchando. Está escuchando 12 dB menos entre 60 y 80 Hz. Bien, así que está escuchando otra mezcla totalmente distinta. Entonces, ¿por qué pasa esto? Simplemente por la relación de fase entre sub y sub y qué es lo que voy a analizar en las gráficas que vienen. Esta es la gráfica en el arreglo en arco en el medio. Esta es la gráfica en el costado, en esta zona, donde vemos que perdemos unos decibeles, pero se mantuvo constante la cobertura de principio a fin. Y luego tenemos la gráfica que creo que está acá. Sí, acá está. La gráfica que está en este punto, o sea, el micrófono o la persona que está escuchando en este punto, que quizá no nos interese mucho porque ahí no va a haber público. Si se supone que el escenario terminara como por acá, más o menos. Entonces, posiblemente ahí no haya público y si hay público, deberíamos hacer otro tipo de arreglo o sumar otros gabinetes cubriendo esta zona, etc. Pero bueno, en base al tamaño del arreglo que tenemos, vamos a tener una cancelación en los costados. Bien, ni uno es peor ni uno es mejor. O sea, el arreglo en línea recta es muy útil para lugares cerrados. No sé, como por ejemplo, una cancha de básquet, donde hacia, primero que es muy reverberante y segundo que tenemos paredes hacia los costados. Con lo cual, no vamos a querer tirar mucha energía hacia los costados y un arreglo en línea recta, como lo tenemos acá, nos va a permitir que hacia las paredes no estemos irradiando mucha energía para evitar ese rebote innecesario y centramos toda la energía hacia el medio, que son las personas que van a estar. Porque tenemos la limitación de que las paredes van a impedir que haya público del otro lado de las paredes. Con lo cual, es un arreglo muy útil para lugares de este tipo, ¿no? Donde tenemos dos paredes laterales y, bueno, toda la gente se va a centrar en el medio. Ahora, cuando tenemos un show al aire libre, es muy probable que tengamos gente al costado y más favorable va a ser, seguramente, hacer un arreglo en arco, ¿bien? Este, como les dije, es simplemente una opción de una gran variedad de posibilidades y de ubicaciones para cada sub para generar un arreglo en arco, ¿bien? Yo lo estoy usando hasta 80 Hz, muchas veces se usa menos, dependiendo del equipo que tenemos de PA, la magnitud del evento, etc. Pero, bueno, por eso les digo que hay una gran cantidad de opciones como para hacer esto. Bien, para seguir y entender todo esto que pasa, obviamente, vamos a necesitar entender esta gráfica de fase. Voy a hacer suma, a ver si la ven. Donde nos dice, ¿bien? Esta relación de fase es como lo básico que tenemos que saber para poder entender todo lo demás. Que siempre y cuando las dos señales sean iguales y tengan la misma amplitud, vamos a poder saber precisamente qué es lo que va a pasar con el nivel de presión sonora. O sea, vamos a cancelar, vamos a sumar, ¿cuánto vamos a sumar? Vamos a sumar 6 dB, vamos a sumar 3, no vamos a sumar, o vamos a perder, vamos a cancelar, etc. ¿Bien? Y en esto, bueno, básicamente en todo lo que se trata de análisis de sistemas de sonidos interactuando entre sí, todo se basa en esto. En la rueda de fase, ¿qué nos va a decir cuánto es lo que vamos a estar sumando o perdiendo a lo largo de toda la interacción? Vamos a analizar primero qué pasa en el micrófono del medio. ¿Bien? Voy a analizar sub por sub para ir viendo la gráfica de fase a ver qué está pasando. Entonces, prendo simplemente el sub número 1 y vemos la gráfica de fase que está ahí a 124 grados, relativo, en 43 Hz. ¿Bien? Paso al siguiente sub y el siguiente sub va a estar desplazado. Obviamente está, yo me tomé de referencia ante el último, con lo cual todas las gráficas me van a dar como si estuviéramos adelantados. 153.5 grados a 43 Hz, el segundo sub. El sub número 3 va a estar en la gráfica de fase, o sea, siempre pensando en que tenemos el micrófono ubicado acá en el medio. Y, ah, perdón, entonces dije mal. Si vamos a estar con el micrófono ubicado acá en el medio y eso me da adelantado, yo me sincronicé al sub número 1 y al sub número 8 que están paralelos a la misma distancia. Con lo cual, cuando prenda el sub 3, obviamente la gráfica de fase me va a dar que está adelantada porque el sub realmente está adelantado, o sea, está llegando antes a mi micrófono. Bien, tenemos la gráfica de fase en 180 grados, el siguiente tenemos la gráfica de fase a 192,8 grados y, obviamente, como tenemos el micrófono ubicado más o menos por acá en el medio y esta hilera copia las distancias de estos primeros cuatro sub que analizamos, las gráficas de fase van a dar precisamente en la misma posición y la presión sonora también va a dar en la misma posición porque están a la misma distancia del micrófono. Entonces, el sub número 5 nos va a dar que la gráfica de fase, ahora rosadita, se posiciona encima de la gráfica número 4, el sub número 6 se posiciona ahí sobre la gráfica de fase del sub número 3 y así sucesivamente. Bien, tenemos acá el sub número 7 y la gráfica de fase del sub número 8. Esta es bastante simple de entender porque, como tengo el micrófono en el medio, esta distancia de acá a acá es la misma que de acá a acá, con lo cual, entre el sub número 1 y el número 8, la gráfica de fase es esta que se ve acá abajo, que es la misma. Bien, y la presión sonora también va a ser la misma. Si hago un zoom y nos fijamos, tengo más o menos 94 dB relativos y hay una relación entre el que suena más bajo y el que suena más alto de 2 dB. O sea, la diferencia en dB es mínima para este ejemplo porque las distancias entre sí son bastante cortas. Entonces, la pérdida de presión sonora por distancia no se hace notar tanto en este caso. Bien, entonces, lo que tenemos ahí es esto. Lo tengo acá marcado y con los nombres, pero también lo escribí acá al costado como para que se vea más grande. Sub número 1 y 8 lo tenemos a 124 grados relativos. Bien, lo que quiere decir que el sub número 2 y 7 está a 153 grados y lo que quiere decir también es que entre sí tienen una separación de, ya les digo cuánto, 153 menos 124, de 29 grados. Bien, 29 grados. ¿Cuánto es? Estamos en la 18, recuerden. Entonces dijimos que tenemos una relación de fase de 29 grados. Fíjense que si yo interactúo dos señales que reproducen lo mismo, como es el caso de los dos subs, a 38 grados, la presión sonora que voy a tener es una suma de 5,5 dB, con lo cual estoy todavía a menos de 38, estoy a 29 grados de separación, con lo cual voy a tener una suma de un poco más de 5,5 dB entre esos dos subs. Bien, perdón, entre esos cuatro subs, porque tengo el 1 y el 8 que llegan al mismo tiempo y el 2 y el 7 que llegan al mismo tiempo. Así que cuando sume esos cuatro subs me va a dar una suma de un poco más de 5,5 dB. Tengo entonces acá reproduciendo el 1 y el 8. Fíjense la gráfica de fase. Voy a abrir los siguientes subs y fíjense la gráfica de fase. Esto es lo que nosotros decimos que tenemos una diferencia de 29 grados. Bien, de acá, de este punto a este punto hay 29 grados. Ahora, reproduzco los cuatro y veamos. O sea, en primer lugar en la gráfica de fase hace un promedio y la fase nueva relativa va a estar posicionada en el promedio del sub 1 y 8 y del sub 7 y 2. Y en lo que es presión sonora tenemos estos dos subs que individualmente, o sea, en realidad son cuatro subs, pero bueno, hablo como si fueran dos porque los estoy uniendo a los cuatro. Pero tenemos más o menos 99 dB de presión sonora relativos, en realidad. Y la diferencia entre ellos es, no sé, de menos de un decibel. Con lo cual la suma es de un poco más de 5,5 dB. Bien, tenemos 99, para llegar hasta 105 hay 6 dB. Bien, sigo. Y para hacerlo fácil voy a tomar el sub 3 y 6. Me posiciono en la gráfica de fase. Vemos la magnitud que tenemos. Habilitamos el otro grupo y entre ellos nuevamente la distancia entre sí es mínima. Bien, y la presión sonora es casi la misma. Con lo cual vamos a tener nuevamente, si prendo los cuatro, vamos a tener una suma de casi 6 dB nuevamente. Ahora, cuando prenda todos, lo que me queda lo dividí en dos grupos. Bien, sub 1, 8, 2 y 7, que son estos dos y estos dos. Por un lado, me dieron su gráfica de fase que creo que era la violeta en la de adelante. O sea, la verde es la gráfica de fase de la suma de estos dos subs y estos dos subs. y la rosadita viene a ser la suma de estos dos subs y estos dos subs. Bien, entre sí tienen una relación de fase mínima, ¿no? Entre la rosada y la verde, que son las que se suman en este caso. Y la diferencia de presión sonora también es mínima. Con lo cual, volvemos a tener una suma de casi 6 dB. Por eso es que adelante siempre tenemos tan buena presión sonora porque prácticamente todos llegan al mismo tiempo y todo se suma y todo es ganancia de presión sonora. Bien, cada sub rinde esta presión sonora, la gráfica celeste. Esa es la presión sonora de cada subs y entre sí, entre el que está más atrás y el que está más adelante, como mucho, hay una diferencia de 2 dB. Bien, entonces cuando sumamos los dos grupos de 4 subs, tenemos esta gráfica verde, que es la que está más atrás, que perdió más presión sonora, en realidad creo que es un dB de presión sonora que perdió en la posición del micrófono, y los 4 subs que están en la línea de adelante, que tienen un dB más que los de atrás y cuando se relacionan por la poca distancia de separación y de fase, que es lo mismo, volvemos a tener esta suma total en el frente. Ahora, en el micrófono del costado tenemos una cancelación, básicamente. Bien, por ejemplo, voy a volver a mi gráfica donde tenía todo anotado atrás. Acá. Entre sub 1 y 8 están a 124 y entre estos dos eran 29 grados de separación. Entonces, voy a buscar mi sub 1 y 8 como tenían la misma presión sonora, ¿no? ¿Cuánto era? 99. Es un dato que importa. Entonces, mi señal 1 y 2 que voy a comparar, ambas tienen prácticamente 99 dB. Una tiene 153 grados y la otra tiene 124, con lo cual me va a dar una separación de 29 grados relativa entre sí y una suma de 104,74 dB. En este ejemplo no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante. Bien, si nos posicionamos ahí, bueno, estamos en 105. Habría que tomar los valores bien porque tengo uno en 99 y el otro puede ser que esté en 99 y pico y ese y pico me puede estar llevando a unos 105 dB. Bien, acá me está dando 104. Si pongo 99,5 claro, ahí ya prácticamente ahí, por ejemplo, ¿no? Esta diferencia de presión sonora puede llegar a ser ese 0,7. Bien, ahora lo vamos a ver. Analicemos de costado lo que está pasando. De costado para que sea más fácil y más visible me pongo el micrófono en este punto y voy a empezar a sincronizarme desde el sub número 8, o sea, desde el último y voy a ir viniendo hasta esta zona. Bien, y voy a ir, acá sí vamos a poder ir viendo lo que es los grados y presión sonora precisamente. Entonces, ahí tenemos el sub número 8 y número 7. Bien, vamos a usar esta tablita. Sub número 8 tiene 89,60 dB relativos y unos grados de 53. Mientras que el sub número 7 tiene unos 89,78 dB y 97 grados. Con lo cual, la separación relativa entre el sub 8 y 7 es de 44 grados y esta suma entonces me va a dar, o sea, esta suma en base a los grados y en base a la presión sonora que no es la misma que no es la misma. Bueno, es casi la misma pero no es la misma. Me va a dar algo así como 95,05 dB. Voy a pasar a la siguiente. o sea, acá es la suma de 8 y 7 y tenemos la gráfica de fase la nueva gráfica de fase por la suma de ambos y tenemos la presión sonora que la tenemos acá 95,29 decibeles y acá en el Excel me daba 95,05 ¿bien? Una leve diferencia de error de cálculo. Bien. Seguimos. Sub número 6. Bien, lo tenemos acá. Entonces, vamos a comparar ahora lo que es el sub número 6 con lo que está pasando entre estos dos ya, ¿no? Como una unidad vamos a ir sumando a medida que vamos sumando subs vamos a ir sumando de a 1, ¿bien? Pero con la suma de todos los que venimos sumando de antes. Entonces, tenemos en este caso la suma de 7 y 8 es esta. Ahora, esta gráfica rosa que nos da 95,29 dB a 76,3 grados no me deja poner los 3 y lo vamos a relacionar con un sub que llega 140 grados y a una presión sonora de 90,29 dB. Entonces, la relación de fase entre el sub 6 y la suma del sub 7 y 8 es de 64 grados. Si vamos a la rueda de fase vemos que a 0 grados tenemos una suma de 6 dB que es la suma máxima 38,5,5 a 90 tenemos un más 3 dB. Nosotros estamos en 64 grados o sea, entre esto con lo cual la suma va a ser más o menos de 4 dB aproximadamente y según precisamente las cuentas nos da 97,88 dB de presión sonora vamos a ver la suma y precisamente nos da 97,83 bien, acá tenemos una diferencia mínima también pero bueno tengamos en cuenta que hay una coma de grados que no estoy pudiendo poner por ejemplo era 76,3 grados no puse coma 3 puse 76 con lo cual hay una leve diferencia que no va a ser tan precisa pero 97,88 a 97,83 es bastante certera bien entonces eso es lo que ganamos al relacionar dos fuentes que están desplazadas 60 y 64 grados bien la presión sonora entre uno y otro es cambiante no es la misma pero así y todo todavía tenemos como la relación de fase es mínima o sea no hay mucha distancia la suma sigue siendo bastante buena pasamos al siguiente sub lo tenemos en esta posición lo voy a hacer con este y ya después no lo hacemos más creo que ya se entiende así vamos más rápido menos 175 25 3 no me va a dejar poner bien entonces tenemos a 43 hertz la fase la presión sonora y el sub acá irradiando y el micrófono este que está captando toda esta señal vamos a sumar ese sub con los otros 3 bien voy a buscar acá son 99 grados 99,4 en realidad 97,83 y me da 90 me da en grados una separación relativa de 274 en realidad es menos o sea me da ese número por las gráficas que yo estoy usando en el smart pero podría moverlo podría haberlo movido y que me dé una no superando los 180 grados sino que menos pero si volvemos a la gráfica de fase y la vemos bien tenemos 274 con lo cual significa 270 274 sería lo mismo que estar a 90 grados de separación bien con lo cual vamos a tener aproximadamente una suma de 3 decibeles si estuvieran al mismo nivel obviamente no acá no están hay una diferencia de 6 decibeles entre una fuente y la otra con lo cual la suma no va a ser precisamente de 3 decibeles vemos la suma y ahí nos da 98,69 y esto me daba 98,88 bien esa es la suma que yo genero y si nos fijamos en realidad no hay mucha suma no hay una suma de 3 decibeles primero porque estoy relacionando un sub que tiene esta presión sonora contra la suma de los otros 3 subs que venimos analizando este este y este que es esta gráfica de presión sonora entonces cuando interactúan en relación a fase están aproximadamente a 90 grados de separación lo que significaría una suma de 3 decibeles si tuviéramos una misma presión sonora como no es el caso no me está dando una suma de 3 decibeles sino que apenas estoy superando lo que hacía con 3 subs bien con 3 subs hacia por ejemplo 98 decibeles y con 4 subs en ese punto estoy haciendo 99 decibeles bien y esto es lo que va a pasar a lo largo de todo el análisis vamos a ir relacionando una fuente que está separada de la otra x cantidad de grados y eso va a suceder que sume o no sume en este caso ya fíjense que voy prendiendo los el sub número 4 ya estamos acá en este punto y fíjense que dejamos de sumar en esta parte bien una por la presión sonora que no es la misma entre la suma que vengo trayendo de atrás con los nuevos subs y otro porque la relación de fase empieza a hacerse un poco más más larga ¿no? entonces eso impide que haya tanta suma si estamos a cero grados vamos a sumar un montón bien o lo más que se pueda estando al mismo nivel pero no estando al mismo nivel todavía vamos a estar sumando un poco ya si la relación de fase empieza a hacerse más amplia no empezamos a tener la misma suma y esto en el caso de tener todos los subs sonando con la misma presión sonora que no es ya no es más el caso así que en este punto ya dejamos de tener suma siguiente lo tenemos por acá a menos 83 grados en 43 hertz presión sonora de 92,77 y la suma de todos los anteriores me daba 98,62 dB haciendo 52 grados lo sumamos y me da que empiezo a perder y por qué empiezo a perder veamos con el Excel vamos a anotar menos 83 a una presión sonora de 92,77 esto es simplemente el sub número 3 voy a volver más atrás y voy a tomar la gráfica de fase y de presión sonora que me daban estos 5 subs 1,2,3,4,5 bien esa gráfica es esta que está marcada en verde me da 98,62 de presión sonora y un desplazamiento de 152 grados esto me da 235 grados lo que significa que estamos 240 estamos cerca en realidad estamos en esta zona en zona peligrosa digámosle ¿por qué? porque en esta zona cuando yo relacione las dos señales al mismo nivel voy a no tener ni suma ni resta a 120 grados de separación entre un sub y el otro la suma es de 0 decibel no hay suma cuando me empiezo a alejar de esta parte y empiezo a llegar a 150 grados de separación lo que sería lo mismo que decir 210 grados tenemos una pérdida de 6 decibeles con las fuentes sonando a la misma presión sonora bien en este caso estamos más cerca de lo que sería una 120 que 150 pero fíjense que ya no tenemos perdón esta no es es esta ya no tenemos suma sino que empezamos a perder presión sonora en este punto bien vamos a analizar el siguiente sub lo tenemos por acá y cuando lo relacionamos con lo que venimos atrayendo fíjense que ya empezamos a perder porque posiblemente ya estemos entrando en una separación de fase que nos perjudica por ejemplo tenemos el sub número 2 que está a menos 37 y la suma de todo lo que venimos atrayendo está en menos 179 esto nos da 142 grados menos 142 grados a ver si hacemos menos 179 menos una separación de 142 grados lo que significa que vamos a estar más cerca ahora sí de 150 150 significa una pérdida de 6 decibeles siempre y cuando las dos señales estén sonando al mismo nivel bien y por último el último sub lo tenemos a 10 grados y menos 138 138 148 grados con lo cual cuando sumemos a otro dato en este punto ya fíjense la presión sonora como fue decayendo de a poquito por ejemplo acá en este punto entre el sub solo que en este caso es el sub número 3 y la suma de todo lo que vengo trayendo ya la diferencia de presión sonora es menor no es tan grande como antes cuando avanzo al siguiente sub fíjense que en este punto entre esto y esto ya no hay tanta diferencia de presión sonora con lo cual ahora sí estar a 150 y tener una pérdida de 6 decibeles si se empieza a convertir en algo más cercano a esa pérdida de 6 decibeles si bien no vamos a tener la pérdida de 6 decibeles precisamente ya nos empezamos a acercar mucho porque la separación es de 150 grados precisamente y la presión sonora están bastante parejas con lo cual hace una pérdida importante y cuando todavía sumamos el siguiente en el siguiente tenemos la gráfica azul que es el sub número 1 sonando solo y la gráfica verde es la suma de todos los subs que venimos atrayendo desde atrás con lo cual la separación acá ya se podría decir que es de 1 o 2 decibeles eso lo podríamos saber en realidad precisamente 10 grados a 94 coma 0 1 y 138 a 92 44 si tenemos una diferencia de un poco menos de 2 decibeles bien y si se ve bien 88,5 debería ser la suma en ese punto y me da 89,23 la suma bien bueno bastante cerca eso es lo que pasa de costado falta ver lo más interesante que es lo que pasa en el punto en diagonal voy a hacer el mismo análisis de la misma manera bien hasta acá se va entendiendo alguien tiene alguna pregunta o explotado de mensaje bueno en diagonal 40 hertz estamos viendo en la imagen y tenemos una fase de 69,5 cuando pasamos al siguiente sub la fase está a 113,7 con lo cual si hago 113,7 menos 69,5 me da una separación de 44,2 grados lo cual es muy favorable tendríamos una suma de 5,5 decibeles al estar muy cerca de 38 grados bien con lo cual la suma ahí la vemos en celeste azul es una suma de 93 a 99 y unos 5 decibeles pasamos al siguiente y me apuro porque se nos va el tiempo tenemos esta relación de fase esto es la suma acá seguimos con un sub solo que es este el sub número 5 y acá tenemos lo que es la suma del 5 y de los 3 que vienen atrás es decir a ver esta es la suma perdón este es el sub número 5 comportándose solo esta es la suma anterior y esta es la suma que tenemos relacionando esta con esta bien tenemos una suma leve avanzamos al cuarto y tenemos la gráfica de fase en este punto la relacionamos con el siguiente o sea con el anterior mejor dicho seguimos teniendo suma mínima ¿por qué? porque si se fijan bien las gráficas de fase bueno acá se corta porque aparece acá arriba pero si seguimos más o menos con la imaginación las gráficas fíjense que la la distancia entre uno y el otro es es muy poca bien en este caso relacionamos este rosadí violeta con este marrón bien y la la separación de fase sigue siendo mínima es muy pequeña ¿por qué? ¿cómo lo logramos a eso? y con esta apertura de los subs el siguiente tenemos 113 que es el subsolo lo relacionamos con el verde y fíjense que prácticamente de vuelta tenemos la misma separación que es de ¿cuánto? estamos acá menos 120 hasta menos 150 son no sé 60 grados de separación habrá más o menos bien seguimos teniendo suma de a poquito de a un decibel de a dos decibeles pero de a poquito seguimos teniendo suma en este punto bien eso es positivo según desde donde lo miremos o lo que queramos pero sigue siendo positivo tenemos el sub número 3 que lo relacionamos con toda la suma de los subs que vienen desde atrás y volvemos a tener suma sub número 2 perdón acá se ve mejor acá tenemos 180 menos 180 y acá tenemos menos 110 más o menos son 70 grados de separación nada o sea estamos súper bien imagínense que a 90 grados de separación recién tenemos una suma de 3 decibeles lo cual es muy positivo está bien no tenemos la misma presión sonora entre todos los que vienen atrás contra el que estamos sumando de a poquito pero estamos en una separación de fase positiva y por último tenemos el sub número 1 acá y lo sumamos frente a la gráfica celestita y seguimos teniendo una separación de fase mínima con lo cual volvemos a ganar 1 o 2 decibeles a ver acá estamos en 5 sí un decibel y medio más o menos qué pasa en línea recta bien ahora vamos a pasar a analizar en línea recta en este punto en el punto diagonal porque me parece que es el más relevante ya que es la diferencia más importante entre un sub en línea recta y un sub en línea en arco perdón entonces tenemos el sub número 8 y el número 7 en este punto la separación es de muy poco veámoslo hagamos este para no perder la costumbre 106 y el anterior tenía vamos a poner acá 106 68 92,49 y este tiene 92,09 con lo cual nos da una separación de 38 grados y una suma que va a dar 97,83 decibeles relativos o de presiones sonoras si fuera un ejemplo real vemos ahí la suma 97,85 me da 97,83 le erré por muy poquito bien lo cual tenemos una suma de si estamos acá en 92 hasta 98 tenemos una suma de 6 decibeles prácticamente siguiente el sub número 6 tenemos la fase en este punto voy a analizar uno más adelante que se note más y tenemos esta suma bien hasta ahí todo bien seguimos sumando pasamos al siguiente la gráfica de fase que estamos comparando o que estamos sumando es esta contra esta todavía estamos bastante bien seguimos sumando pasamos a la siguiente sigue la suma de a poquito cada vez menos acá ya no ha habido suma prácticamente seguimos al siguiente ahora ya la separación en fase empieza a hacerse un poco más amplia pasamos al último y la separación de fase se hizo más amplia que no pasaba en el arreglo en arco se mantenía bastante constante bien entonces acá ya prácticamente en los últimos tres subs que sumamos no hubo tanta suma de presión sonora bien y puntualmente entre el último y el anteúltimo no hubo suma de presión sonora pero lo más complicado de este arreglo es en la zona de arriba es decir por la zona de 80 hertz porque en 40 habíamos visto en la comparación que se mantenía bastante constante veamos la comparación que estaba por acá esto es lo que pasa en un arco a 30 hertz a 40 fíjense esta zona toda esta zona como va perdiendo de a poquito presión sonora bien todavía tengo verdecito celestito en 80 y en línea recta tengo acá 40 hertz perdón 30 40 que en este punto se mantiene bastante parecido al arreglo en arco pero cuando empezamos a pasar a 50 ya esta gente no escucha los subs bien en 50 en 60 acá tampoco escuchan ya y en 80 no escuchan bien hay una diferencia muy importante entre un arreglo y el otro 40 hertz que fue lo que analizamos se mantuvo bastante constante perdimos un poco pero mínimo bien y lo podemos ver por los colores que acá estoy más cerca de este límite y acá me aleje un poquito ¿no? ¿será un dB dos dB? no, uno creo pero en 80 hertz es muy alevoso el cambio repentino de color y la pérdida de 3 dB por cada color con lo cual hace una pérdida de 12 dB desde este punto a este punto mientras que acá tengo una pérdida de 5 dB ¿bien? ¿qué pasa en en este punto? vamos a ver rapidito 80 hertz y ya terminamos 80 hertz en el sub número 7 está a 39 39 grados y el sub número 8 está a menos 23 con lo cual menos 23 más 39 son 60 grados ya que tengo de separación entre estos dos lo sumo y lo comparo frente al siguiente y tengo en 80 hertz el sub número 6 100 grados me lo anoto acá y la suma de 7 y 8 en 80 me da 8,9 bien 90 grados ya de separación en ese punto 90 grados un montón ya o sea en 3 subs que estamos sumando sub número 5 lo comparo con 6, 7 y 8 en 80 tengo 157 el sub solo y la suma de los 3 subs anteriores está en 44 grados 113 ya muy cerca de 120 grados que 120 grados significa que no me suma ni me resta a ver voy a apagar este esta es la suma anterior de los 3 subs y cuando le sumo el cuarto sub a ver perdí inclusive ya un poco de presión sonora apenitas cuarto sub en 80 menos 149 y en este 78 227 significa casi cerca bueno entre medio de 120 y 150 grados sumo y no tuve ni suma ni resta en ese punto o sea sumé un sub más y obtuve lo mismo que si estuviera sonando el sub solo el 4 solamente solo bien si se fijan la presión sonora es la misma y cuando lo relacioné con los demás perdí unos decibeles el sub número 3 en 80 tengo menos 101 y este tengo 117 son 218 218 volvemos a estar cerca de los de los 150 ya tenemos la misma presión sonora en este punto bien a ver es este 80 sub número 2 lo tenemos a 80 hertz en menos 57 comparándolo con este menos 180 más 60 son 200 240 240 estamos acá ni suma ni resta y precisamente perdimos un poquito pero fíjense que un sub solo el sub número 1 por ejemplo sonando solo tendría inclusive un poquito más de presión sonora que todos los demás subs juntos bien en ese punto con ese arreglo y acá tenemos suma porque la presión sonora es más o menos la misma y la relación de fase es mínima entre el sub 1 que está en menos 21 y toda la suma de los anteriores que está en menos 100 son son 100 menos 10 dijimos no menos 21 menos 21 y esta suma menos 101 80 grados de separación ok o sea significa 3 decibeles más son 94 80 y este 95 62 entonces tenemos una separación entre todos los subs excepto el primero de 80 grados con una presión sonora muy similar vamos a ganar unos 3 decibeles aproximadamente casi 4 lo vemos acá que esto me da 99,20 acá me da 98,93 bien bastante certero eso ese coma grado por ejemplo son 53,9 21,5 menos 21,5 ese coma cinco que no lo ponga influye en esta leve diferencia que estamos teniendo bueno bueno como les había comentado al principio hay muchas maneras de analizar todo este comportamiento en este caso quiero mostrarles cómo sería de a pares bien agrupando los subs de a pares y no de a uno y sumándolo de atrás entonces tenemos acá los subs número 8 y 7 que se comportan de esta manera por la separación física y lo que nos es relevante esta fase relativa de 10,4 grados bien pasamos a los siguientes dos subs que sería el 6 y el 7 y vemos la gráfica de fase ahí en el punto de 128 entonces si hacemos 128 menos 10 nos da 118 con lo cual la separación en este punto del micrófono la separación de fase entre estos dos y estos dos es de 118 grados casi 120 con lo cual eso significa que por ahí no hay mucha suma veamos el comportamiento de estos cuatro subs juntos nos fijamos bueno lo estamos analizando para 80 hertz y nos fijamos en el punto de 80 hertz y como vemos no ha habido suma bien pasamos a los siguientes dos y tenemos menos 124,8 en los subs 3 y 4 y los subs 1 y 2 en menos 40 así que la separación relativa entre ellos es de aproximadamente 80 grados a ver 124,7 menos 40,2 84,5 grados de separación con lo cual esto nos va a significar una suma de aproximadamente 3 decibeles vemos ahí el comportamiento de los cuatro subs juntos y vemos acá como tenemos 103 mientras que antes teníamos un promedio entre 100 y 129 prácticamente a la misma presión sonora estaban y bueno tenemos una suma de 3 decibeles aproximadamente y ahora obviamente vamos a relacionar lo que es los cuatro subs primeros con los cuatro subs últimos bien estos cuatro últimos subs sería la gráfica naranja con su relación de fase y esta sería la azul serían estos otros cuatro subs con lo cual vamos a tener una presión sonora bastante pareja excepto que bueno acá no teníamos suma porque estaban a 120 grados de separación y acá sí teníamos suma de 3 decibeles por los 85 grados de separación entonces vamos a relacionar estos 77 grados en positivo menos 70 menos 80 bien esto nos da que entre sí tienen una separación de 80 más 77 157 157 grados de separación con lo cual vamos a tener una pérdida en este punto de 80 hertz fijémonos bien como la separación entre esto y esto era de aproximadamente 150 grados hemos tenido una pérdida en la suma otra otro factor importante es que bueno no tenemos la misma presión sonora en 80 hertz como para que sea mayor la cancelación hay una leve diferencia con lo cual tenemos una resta bien pero que se mantiene ¿no? o sea si si tuviéramos los subs cuatro de estos la gráfica azul sola tendríamos un poco menos de presión sonora en este punto que cuando la sumamos y bueno con esto podríamos terminar este pequeño análisis gracias gracias Gracias.